Miren, hoy quiero que conozcan las semillas, este bultito que aprecian aquí enfrente, salido de la flor, hacia arriba es la semilla. Pues bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy el tema es que conozcan las semillas de Corona de Cristo, para las personitas que me dicen que como es la semilla de Corona de Cristo, que no la conocen, pues aquí les muestro. También les digo que esta planta es buenísima para dar semillas, miren cuántas semillas tiene. Es un color blanco de pétalos gruesos y miren cuántas semillas tiene. Todo este ramo tiene semillas. ¿Cómo es que se hace la semilla? Cuando los insectos llegan y polinizan tus flores. Si no llegan los insectos a polinizar la flor, tenemos que polinizarla manualmente. ¿Cómo se hace la polinización manualmente? Pues tengo varios videos de cómo polinizar las plantas, más bien dicho las flores de Corona de Cristo, para obtener semillas. Así que búscalos. También en este video te digo cómo no perder las semillas. Aquí tenemos una tela transparente. Vamos a envolver el ramo donde está la semilla, para que cuando seque la semilla, se desprende y cae en la tela. Y así no la perdemos. Miren, aquí está este pedazo de tela. Envolvemos todo el ramo de la flor. Así, con cuidadito, para no desprender las flores. Damos vuelta la tela. También podríamos hacer una bolsita de la misma tela. Pero para más rápido es así. Ponemos el lazo alrededor. Le damos una vuelta. Y le amarramos suavemente para no cortar la varita donde está la flor. Le damos un lazo en moño. Para cuando ya esté suelta la semilla, nada más le jalamos y se desata el amarre. Así queda amarrado el ramo donde está la semilla. Ya cuando esté bien seca, vamos a apretarle ahí. Vamos a sentir la semilla suelta en la tela. Y entonces ya está buena para ponerla a germinar o sembrar y tener más plantas de corona de cristo. Aquí tengo unas semillitas que ya desprendimos de la planta. Quiero que las aprecies. Todavía tiene la cascarita donde está envuelta. Para sembrar la semilla tenemos que quitarle la cascarita. Porque tiene la cascarita donde está envuelta la semilla. La semilla es en un color oscuro. La cascarita es en un color café. Veis, oscuro. Le quitamos esa cascarita y ya sale la semilla. Nunca sembrar la semilla con la cascarita porque va a tardar mucho en hacer o germinar. Miren, aquí, el puro en medio, sacamos la semilla. Así, en medio vamos a desprender la semilla para sembrarla. Aquí se aprecia. Miren, ya la sacamos. A ver si la puedes apreciar. Aquí está, todavía envuelta en la cascarita. Ya está seca. Pero tenemos que sacarle esa cascarita antes de sembrarla. La vamos a destapar aquí en esta tapadera. Para que no se nos vaya a perder. Porque estas semillas, como son tan pequeñitas y duras. Cuando las destapamos, saltan y nos quedamos sin semillas. Se caen en la tierra y aún las encontramos. Porque son del mismo color que la tierra. Un color oscuro. Así que las perdemos y ya no tenemos plantitas de semilla. Por eso siempre con mucho cuidado de abrir la cascarita de la semilla. Para no perderla. Miren, aquí, ya la estoy sacando. Es muy fácil sacar la cascarita de la semilla. Nada más con cuidado, no apretarla y no meter la uña para no romper la semilla. Con suavidad. Este color es un blanco como color perla. De pétalos muy gruesos, de flor mediana y buenísima para dar semilla. Espero que me esté dando otros colores. Porque fue polinizada con otros colores más. Diferentes a esta flor. Seguimos apretando para sacar las semillas de la cascarita. Te la quiero mostrar qué color es. A ver si la puedo sacar. Para que la conozcas. Miren, aquí se aprecia. Están las cascaritas y vamos a ver dónde está la semilla. Aquí la apretamos para sacar la semilla. Como la tenemos que sacar con cuidado para no lastimarla, tardamos mucho. Bueno, pues si te gusta la enseñanza, le das dedito arriba, me gusta. Comparte con quien quieras mis videos. Miren, aquí está la semilla. Aquí se aprecia. Está pequeña. En color oscuro. Ya está lista para sembrarla. Pues así son las semillas de corona de Cristo. Espero que sí te sirva la enseñanza para que tú revises tus plantas. Para mirar a ver si tienes semilla. Pues te repito, si no tienes semillas en tus plantitas, en tus flores, poliniza manualmente tu flor para que obtengas semilla de corona de Cristo. Y así vas a obtener diferentes colores más. Y es que polinizas de un color a otro, vas a lograr tener diferentes colores de corona de Cristo por medio de las semillas. Porque cuando reproduces por esquejes, sale el mismo color que la planta madre. Si reproduces por semilla y le pones polen de otro color a cada flor, haces una combinación y así obtienes muchos colores más de flores en tu jardín. Miren, aquí están las semillas. Aquí se aprecian el color oscuro. Ahí está la cascarita. Tenemos que sacarle la cáscara para que salga la semilla. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Que conozcan las semillas de corona de Cristo. Aquí te voy a dejar el video. Si crees que te va a servir la enseñanza, dale me gusta, dedito arriba. Comparte con quien tú quieras mis videos. Así más personas conocerán las semillas de corona de Cristo para que no pierdan sus semillas de sus flores. Pues Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto. ¿Cómo se hace la polinización manualmente? Pues tengo varios videos de cómo polinizar las plantas, más bien dicho las flores de corona de Cristo para obtener semillas.